Érase una vez, un joven príncipe que vivía en un resplandeciente castillo. A pesar de tener todo lo que podía desear, el príncipe era egoísta, déspota y consentido. Todo el mundo hemos escuchado lo que es la Moncloa, pero no sabemos cómo funciona. ¿Cómo se pudo defraudar tanta cantidad, tantos millones de dinero público? Es un oficio de 24 horas a día, 7 días a la semana. 680 millones de euros en juergas, cocaína y prostitutas. Pero es que esa es la parte bonita de esto. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Absolutamente ninguno y yo siento vergüenza de eso. El Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los 9 condenados del juicio del procés que permanecen en prisión. Gobierno y oposición se han referido hoy a la petición de indulto que prepara la familia de José Antonio Griñán. A veces no escuchas, pero es que otras veces sí que escuchas muchas cosas de las que hablan. Bueno, muy bien. Estoy conteniendo la respiración. El gobierno se sube el sueldo y en paralelo congela el presupuesto de la Casa Real. El paro, sobre todo entre los jóvenes, sigue siendo uno de los más altos de Europa. Tenemos la inflación más alta en tres décadas y la previsión es que no irá a mejor en los próximos meses, sino más bien a peor. El PSOE cumple con nuestro sector primario. ¡Es un puto mierda grande de lo grande! El liderazgo español es incuestionable y el año pasado se demolieron 108 estructuras, muy por delante de las 40 de Suecia, las 39 de Francia... Y no tiene uno tiempo de una porque llega la siguiente. Y yo sinceramente pensé... que no íbamos a lograrlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!